Miedo. El confinamiento nos ha plagado de él. Miedo de pensar en todo lo que puede ocurrir. Ante la incertidumbre de que este encierro nunca termine. Miedo por no saber qué creer. Miedo de perder a los nuestros. Miedo del contagio, de que esté ahí sin que nos demos cuenta. ¿Qué hacer ante el miedo? Conversa sobre tus sentimientos y temores. No te culpes por sentirte mal. Busca ayuda profesional. Apóyate con tus seres queridos. Entre todos estaremos mejor. No te culICE. Bueno, buscas contacto. Suscríbete al canal. No te culpable. Cs porability. Noticexa.